Con la presencia de José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, se dio inicio a la edición número 40 de la Feria Internacional del Cuero y la Marroquinería en la ciudad de Bogotá. Se espera que más de 11.000 personas la visiten durante sus tres días de duración, un espacio que busca fortalecer el calzado nacional. Me llena de profunda alegría el poder ver esta versión 40 y FLS y versión 22 de EISI. Ver también aquí reflejado un número significativo de expositores, cerca de 450 expositores. Entender además que de aquí tienen que surgir como oportunidades con visión optimista también de negocios, esperamos más de 35.000 millones de pesos. Los empresarios colombianos están decididos a competir con diseño y calidad. Ha sido difícil para aquí, seguimos en la lucha, llevando todas nuestras propuestas de diseño, de confort, de calidad y pues nada, eso es lo bueno, que sigamos apoyándonos y que entre colombianos sigamos comprando colombianos. En materia de colores, el 2020 trae verdes, azules y grises. Combinación de texturas, detalles en hebillas de Carey y tacones gruesos. En 2020 nosotros tenemos momentos distintos porque dividimos las colecciones en 10, 30 y 60 por ciento. Entonces en 10 por ciento que tratamos de innovación, veremos una necesidad de un redeseño, de un diseño más adecuado para que no se tenga basura en nuestras colecciones, en nuestros desarrollos. Entonces empezamos a trabajar con sustentabilidad desde el principio del proceso. En 30 por ciento nosotros trabajamos con asertividad, con proceso, entonces traemos para moda posibilidades de brincadeiras. Entonces nuestro tema mayor es play. En play trabajamos con colores, con posibilidades de trabajos manuales, sobreposición de estampas, todo eso. 60 por ciento que se queda más masificado, entonces nosotros trabajamos con metalizados, con neón, con todos los materiales holográficos de brillo, con todo eso. Verde, azul, amarillo, rojo, junto con estampados, animales y por supuesto textiles innovadores. Hacen parte de lo que se propone para el 2020. También hay una palabra clave y es la sostenibilidad, como la moda se hace más amigable con el medio ambiente. La Isvali desde Bogotá.